FATIMATE 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 Kwanweyaku ni adama jabate Aunani fo Aunani fo Itare tale Itbori kaso Itnanikaso Iwe Allah Fokabari kara FATIMATE y que mi sona ni que ni que esco de que leye fatima ta que hago jude a la bola y que que todo jude a la bola además de batir además de batir y que está por jamar calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!